estoy pensando chupito es que la neta tú no me quieres si te quiero cuando yo muera vas a llorar por mí agua o dijo el perro ya ves que lloro por cualquier pendejada y mira te voy a dar 100 dólares si haces exactamente lo que yo hago ok ahí está no no tienes que hacer hazlo no lo comí ay no hazlo hazlo ay ya ya es te estás picando la oreja trae piojos yo no te doy lo haciendo pero el día nos trae ante el coronavirus las medidas recomendadas son el lavado frecuente de manos con agua y jamón papá ¿sabes cuál es el día que te tienes que cuidar más? ¿no sabes? no el día atrás ¿quién te ha enseñado a bailar? mi mamá ¿y tu mamá dónde baila? en mi casa ¿y a quién le baila? mi papá ¿en dónde le baila? el cuarto ¿y cuando bailan en el cuarto con quién te dejan? con el latino para San Valentín saqué a mi princesa a pasear mira que chula está quítate estoy grabando la troca estúpido mire 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 lávese las manos chicos ya viene coronavirus no puedo lavarme las manos lávate las manos no puedo que mi mamá sin mover el bote ni que se caiga sin mover el bote sin que se caigan los botes de agua me tienes que secar los 20 dólares hijo de tu pinche madre para los que dicen que en Estados Unidos se recogen los dólares viejo mira nomás como se recogen a ver eso mira mira nada los dólares nada los dólares viejo mira como nada los dólares mira así se gana la feria